En relación con el concierto de la banda Goose and Roses en las instalaciones de Ishmaquil, que de acuerdo con publicaciones aparecidas en redes sociales y en algunos medios de comunicación, se realizará en octubre próximo, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida informaron que hasta el momento no se han otorgado los permisos reglamentarios correspondientes. La Secretaría de Salud de Yucatán registró 221 nuevos casos de COVID-19. Yucatán suma 49.476 pacientes positivos a la enfermedad. Debido al fallecimiento de 19 personas, se han perdido 4.651 vidas. La Organización Panamericana de la Salud reconoció una tendencia de aumento en casos de tres entidades de México, Yucatán, Baja California Sur y la Ciudad de México, donde los jóvenes tienen un rol activo en la transmisión y contagio del virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Esta mañana en la conferencia matutina, desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió sobre el repunte de contagios de COVID-19 entre los jóvenes. Sin embargo, descartó que haya un incremento en los fallecimientos por la enfermedad, gracias al avance en la vacunación en todo el país. Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dio a conocer el semáforo de trabajo digno para la región sur-sureste. En Yucatán, solo 186.000 personas reúnen las condiciones mínimas de trabajo formal, 344.000 están desempleadas y 788.000 personas trabajan en condiciones de precariedad, lo que quiere decir que carecen de seguro social e ingresos suficientes para la canasta básica. La regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz expresó que las colonias y comisarías de Mérida han quedado en el olvido ante el deficiente manejo de los recursos públicos del ayuntamiento, cuando la prioridad debería ser atender los servicios básicos. Detalló que hay zonas del municipio que requieren de la instalación de pozos recolectores, de energía eléctrica eficiente y de un mantenimiento de banquetas y calles. A dos semanas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, el 23 de julio, las infecciones del COVID-19 aumentan en la capital japonesa, señaló el primer ministro japonés Yoshihide Suga. Tras declararse estado de emergencia en Tokio por la variante delta del coronavirus, se oficializó que los Juegos Olímpicos se celebrarán sin espectadores.